Para actualizar su domicilio u otra información personal de su cuenta de la Curaçao, usted tiene la opción de enviar una petición en línea para cambiar o actualizar su información personal de la Curaçao. Simplemente diríjese al enlace Contáctenos, ubicado en la parte superior de la pantalla. Escriba su nombre, dirección de correo electrónico y el tema. Si tiene su número de cuenta, introdúzcalo en el cuadro de mensaje. Envíe su solicitud haciendo clic en Continuar. Usted recibirá una confirmación a su dirección de correo electrónico principal, indicando que hemos recibido su solicitud. Uno de nuestros representantes lo contactará durante horas normales de trabajo para completar su solicitud.